Son las 4.20 y estás escuchando Cinema Gallito, un multiverso cinematográfico poco convencional. ¡Excelente! Pues, bienvenidos, ¿no? Ya, bienvenidos a este episodio extraoficial, pero oficial a la vez. Episodio 11 de la cuarta. Nadie lo vio venir, es sorpresa. Para los que nos están viendo y para los que nos escuchan, tenemos aquí un invitado, un cuarto invitado. Hace mucho que no teníamos. Invitado. Invitado, entonces hoy invitamos a un amigazo, carnal, este... Un personaje. Un personaje, Alexis Laurabacchio. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. No, más que nada por la invitación. Sorpresiva, sorpresiva. Sorpresiva, sí. Llegó, estaba aquí en el estudio y le dijimos, oye, pues... ¿Qué es Matrix? ¿Qué es Resurrección? Tú ya la viste, entonces vamos a... Sí, cállate. Vamos a loquear. A loquear. Claro. A loquear. Y pues decidimos... Ajá, eso dije, a loquear, a loquear. Decidimos hablar de Matrix, película que se estrenó en diciembre. Hay una anécdota ahí. A ti te vi antes, a ti chino, para ir a ver Matrix. Y cuenta qué es lo que pasó. Pues... Aún no estaba disponible y aprovechamos para ir a ver un... Una película musical en la Cineteca. Anet. Anet. Que... No, que... Nos aburrió y nos salimos. Fue un momento duro. Fue un momento... Pómodo. De querer verlo y de poder decir, no, de verdad, no me gusta esta culero. ¿Cabeciaste? No cabecié, estaba estresado. Estresado, güey. Estaba estresado. Oye, pero te hizo sentir cosas. Sí, pero no, me cayó mal. Importante porque después que vimos la crítica, era uno de los comentarios. Ajá. La dirección, o sea, la intención de... La intención del director era esa, güey. Como... Estresarte. Estresar al espectador. ¿Y? Eh... Porque era un musical, güey. Pero había canciones... Había, o sea, no hubo casi diálogos, güey. No hubo... Yo diría que nada de... El director. De diálogo. Todo era cantar. A ver, creías que ya debían a parar y no, güey. Volvían a cantar, güey. El director, imagínate. Y vuelve la canción. Es musical eterno. Y sales de la oficina. Y sales de la oficina bien estresado. Y duraban dos horas y tantos, güey. Dos horas, güey. Arriba a jarte. Y ahora, más o menos como a la... Como a la altura a la que nos salimos. Ya una hora. Según ya iba agarrando forma, pero pues no mames, este... No, no. Ya eran como a las once, güey, ¿no? Estaba tremendo, güey. Aparte de que ya aún nos estábamos meando, güey. Sí, no, a mí me estaba estallando la vejiga esa vez. Y ni besarnos nos dejaron, igual. ¿Cómo? Nada. Buena experiencia, no, güey, dice. Besa. Nada, nada, porque... ¿Qué es este, güey? Porque te acuerdas. Oye, pero que aguante lo... Dos horas. ¿Vieron todas? No, no, no. No, mames, ¿cuánto duraba? Dos horas y tantos. Como dos horas. Y dos tantos, dos horas y dos tantos. Dos horas y tantos. No, estaba cabrona. Ah, pero bueno, yo iba a decir que nuestro invitado, Alexis Laurabacchio, mejor conocido en los bajos fondos como Alexis Laos. Laos. A lo mejor ya les suena un poquito más. Esperemos, porque si no, no importa. ¡Laos! 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 Con razón. Relajad. ¿Por qué trae burra, hermano? Relajad. Relajad, Laos. Y este, pues ese es, es invitado porque ha sido testigo en diferentes escenarios de la construcción y evolución de Cinema Gallito. Y le gusta el gallito. Y le gusta el gallito, además. Y respeto, yo me cuadro ante ese señor. Entonces, pues es, es el, un honor tener en el reinicio una vez más de Cinema Gallito como invitado al señor Laos. Muchas gracias por la invitación, de vuelta. Ya te lo dije dos veces, es la quinta vez que me dás la bienvenida. Ya, por favor. El chino, ¿cuál? A lo que vamos, por favor. A la mitad de la película. Oye, pero hay, hay, hay eventos que pasaron desde que hubo noticias, hubo muchas cosas, hubo estrenos, hubo todo, ¿eh? Todo enero. Que fue como el tiempo que nos perdimos, parte de diciembre y enero. Y estuvo chido, güey. Yo siento que, ¿quién se iba a esperar que Rihanna estaba embarazada? ¡Oh! Van a ser el... Esa fue la super noticia. Que se empezó febrero, güey. Van a ser el ser humano más bello del mundo, güey. Se dice, ¿no? Se dice. Oye, hoy vi que Spider-Man... Obviamente por WhatsApp, ¿no? Ya rebasó en taquilla Avatar, así... ¿Spider-Man? Spider-Man acaba de... ¿De qué? Pues sigue en cartelera, ¿no? Ya es más taquillera que Avatar, ajá. Ah, no mames. Si está bien cabrón. Sí, me lo imaginaba porque hasta la fecha sigue en cartelera, güey. Todavía la puedes ir a ver, sobre todo. Y podría, ¿eh? Podría serlo. Todavía me encanta Spider-Man. ¿La volverías a ver? Sí, la volvería a ver. Claro que sí, güey. Es muy buena. Y aparte nada más la he visto una vez. Me van a acusar de mamador, pero yo la quiero ver en IMAX, sí o sí. Tiene mucho que ver en IMAX. Me van a acusar, dice. Algo así. ¿Así? ¿Tarán? Al chile no me quería ver. Ok, está... Señor policía. Ahorita. Señor policía, le tengo un mamador. Aquí está. Le traigo un pinche... Culpable. ¿Cómo mama el cabrón? Y luego, ¿ya esa es la única? No, pues, hay una tía del chino que se llama... Y luego, sin elojado, güey. Era todo lo que traías, dice. Lo que estuvo bonito, dice. Sí, güey, se prevé que ese niño nazca para finales de algún mes. Van a ser con Flow. Niño millonario. Niño millonario. Van a ser con Flow, sí. ¿Cómo se llama esta...? ¿Tu tía? ¿Mi tía? ¿Tu tía? Güey. Jennifer López. Jennifer López. No, no, no. ¿De parte de madre o de parte de padre? Salma Hayek. Una actriz que salió en Ghost, la sombra del amor. Demi Moore. Demi Moore. Demi Moore. Ah, no, esta... ¿La sombra del amor? No, 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 no. ¿Quién? La espiritista. Guppi. 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 Ajá, güey. Mi tía, güey. ¿Qué es tu tía, güey? Es mi tía. Saludo para mi tía... Guppi. 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 Así le decimos. Guppi. Cuando llega. Cuando llega a las reuniones, así le saludamos. La tía Guppi. Eh, llegó. Y pasa así a la sola, Guppi. Pues a Guppi Gullbert la cancelaron, güey, por decir un comentario ahí, pues medio controversial, vaya, por el holocausto. Dijo que no era una guerra de razas, nunca fue un pedo de razas, güey. Pues sí fue de como, como culero, ¿no, güey? O sea. Sí fue de la guerra de razas. Sí, sí, al final fue de razas. ¿Y qué dijo entonces? ¿De qué fue, dijo? No, ya después pidió una disculpa, pero aún así ya no le regresaron su programa, güey. Pero después de esas que sacaron de contexto la entrevista, o es de las que sí lo dijo como tal... No, sí lo dijo como tal en un comentario. Y fue así en el programa, güey. Entonces, pues por eso fue como que sacó de pedo a mucha banda y al final le quitaron su programa. Y está curioso porque, o sea, puedo entender por qué lo dijo, pero creo que fue también algo un poco fuera de contexto porque al final, aunque ser judío no es una raza, o sea, no hay una raza judía, yo creo que fue controversial porque Hitler y el partido nazi sí lo veían así, güey. Sí consideraban a los judíos como una raza inferior, güey. Entonces, al final, claro que fue un pedo racial, güey, ¿no? Y está... Varias cosas, varias cosas. Ella lo que mencionaba era que, pues como fue como entre gente blanca, güey, o gente blanca, pues como que no había pedo ahí, güey, pero pues al final, pues no, güey, o sea, no, como que no justifica, ¿no? Ajá, güey. Lo que pasó. Y está cagado que ni ella, que es afroestadounidense... Se salva. Ni ella se salva, güey, ¿no? Todos podemos decir pinches pendejadas. No importa si eres de una minoría, también puedes ser homófobo o racista, güey. Sí, lo que sea. Cabrón, güey. Lo que sea. Ratero, comedón. Panadero. Mañoso. Viejo mañoso. Viejo chino. Lo que puedes... Viejo lesbiano. Talabartero. Oh, mames de todo. ¿Qué más? ¿Qué más? Nosotros por eso aquí respetamos a... A... A chino, güey. La gente... Ustedes no dijiste a las minorías, güey. Me hacen el favor de venir a platicar con ustedes, güey. Por, según su juicio, ser de una minoría étnica. De nada. Siempre es broma. De nada. Y es el que... Maldito. Para servir. Y es el que menos respetamos. Ahorita sí por... Por quedar bien, ¿no? Eh... Porque la neta se prometieron ser buen pedo con el chino. No, mames. Me dio el contrato. Para que nos... Para que nos... Esponsore, ¿no? Por... Con amigos así. Por inclusividad. No, mames. A mí... Algo que... Que me gustó. De las cosas que pasó. Es que recién el festival de cine de Gotemburgo, en Suecia, güey. Y sometió a hipnosis a los que asistieron a la función. Así vieron la película. Y hasta que terminó la película, los... Según, ¿no? Los despertaron. Este... Cabrón. Durante la película, ¿los hipnotizaron? Exacto. Ah, exacto. Y este... ¿Por qué hacen eso? Y pues vaya, ¿no? O sea... Habla... Los... Los que fueron al cine, pues hablan de su experiencia sobre... Sobre... Cómo fue... Fue ver una película supuestamente hipnotizado, ¿no? Este... Y pues algunos dijeron... Te quitas de encima todos los ruidos y distracciones y con el sonido entras realmente en el filme, tal y como nos dijo... Toquen esto, sientan aquello, huelan el olor de eso. Chupa por acá. ¿A qué sabe la cerilla? Exacto. Lo que fuera, ¿no? Y... Y pues vaya... Es una propuesta interesante, güey. El... El ser sometido a ver una película y... Y el ser... Ser hipnotizado y que te digan... Lo que debes hacer durante la película es tal cosa, ¿sabes? Que qué miedo, ¿eh? Que qué miedo. Por una parte. Que qué miedo, güey. Hay un cochino ahí. ¿Acaso está detrás de todo eso Tony Camo? Quitaré la mascota. No, revélalo. No, ¿quién es? La verdad que es una experiencia. Carlos Texo, ¿acaso? ¿Y es Scooby-Doo? ¿El hipnotizado? No, la película es Scooby-Doo, dice. La película es así, bien fea, ¿no? Te hipnotizas y te hacen creer que eres Scooby-Doo, ¿no? Bien fea, dice. Pues, pues, matriz... Matriz. Hablando de la matriz... Si no lo haces en el sentido, este... Latín... Sí, se llamaría Matriz. Un momento, un momento. En la película Matrix Resurrecciones, la vimos en estas plataformas para variar. Ajá. Y este... Unas negras que tenemos. Unas plataformas de 12 centímetros. Y... ¿Qué me gustó? ¿Qué me gustó? Vamos a empezar con lo chido. Ok, ok, ok. A lo largo de tres películas vemos sin fin de personajes. Sí. Debido a que te los encuentras porque el muchacho anda... Anda en la Matrix. Anda hasta la Matrix, el muchacho. De aquí para allá, que ahora soy verde, que ahora soy azul, ¿sabes? Ya traigo el pelito más largo. Sí, sí. En cualquier... En cualquier vertiente de la vida... Cualquier color. De la vida, que de cualquier sentido él está presente. Y no... El... Muchos personajes que se ven en las primeras tres entregas terminan siendo personajes que ya se encuentran entre tejidos porque tienen actividades... O bueno... Se ve que tuvieron una misión. Y ya en esta cuatro vemos cuál fue su misión y realmente te lo encontraste y decías... Ah, sí, un personaje. Y no, güey. Por ejemplo, ¿cuál? Muchas veces nos aparece el gato que habla sobre una falla... Más bien, un déjà vu. Cuando hay un déjà vu es porque hay una falla en la Matrix. Ahí aparece el gatillo negro, curiosamente negro. Este... Curiosamente en su tazón dicen déjà vu, güey. O sea... ¿Quién se llama, güey? Ajá. Entonces, este... Muy buenos guiños. Excelentes golpes. Qué buena resurrección. Leí que la... Que no participaron las dos hermanas Wachowski. Nada más una. ¿Cómo? Solo una. Solo una. Ajá. No. ¿Por qué? No. Y la otra... Y la otra puso... A la única que encontré... Regresenle la película. A la única que sí encontré en Twitter puso... Sí, soy la... Soy la... Soy la Wachowski. Sí, pero no... Qué transowski. ¿Qué se va a armar Souski? Wachense. Wachense. Una de la Wachowski. Puso. Parito, ¿no? Puso, soy la Wachowski, pero... Pero no participé en la cuatro. Dejen de preguntar. Así puso. Así puso. Pero sí, mi perro... Mi perro se llama Wachowski. Ah, Wachowski. Un saludo a Wachowski. Un perro. Ah, Wachowski de Yavó. No. Ajá, Wachowski. Wachowski de... 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 De Braille. De Braille. O sea, pero... ¿Estás hablando de lo que te gustó de qué? ¿De las tres? No, de esta cuatro. O ya estás hablando de la... De esta cuatro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo no terminan las tres? No, no, no. O sea, continúa, continúa. Es que lo que más te gustó. Yo, a ver. ¿Cómo? Para llegar a la cuatro. ¿Cómo termina la saga, güey? Termina con la muerte de... De todos, ¿no? De Sion. Y de... Como con la caída de todo este pedo. Y termina también con la muerte de... Nio y de todo. Ajá. O sea, todos, ¿no? Pues, valió. Ahí valieron un pito. Y entonces, ahí, ¿qué? O sea, ya se acaba... Se supone que es como la terminación o la... O la derrota de la... Del bien. Del bien. O sea... Sí, de la resistencia de... De los que estaban... La Matrix gana, ¿no? O sea... La Matrix gana. Sí, la Matrix gana. Entonces, la... En la cuatro, güey. Ya, o sea... Desde que vemos otra vez a Nioh... Ya es como de... Ok. Entonces, este... ¿Qué pasó? O sea... Se quedaron todos en la... En la Matrix. Y Nioh... Sigue, este... Digamos... Vivo y recomiendo. Pero ya es como la vida... Digamos que él eligió, güey, ¿no? Ajá. Porque antes era que era un empleado... El L. Informático, güey, ¿no? En una empresa... Pues, aburrida. Y que le latía acá meterse dos, tres pepas y cosas así, ¿no? Digamos pastillitas. Se daba sus pipos en el baño, güey. Que iba el antro, que el conejito blanco y todo eso. ¿Se peleaba no era? ¿O estoy confundido de película? No. Eh... No, en la escuela sí se peleaba, sobre todo en la prepa. En la secuera peleonero. Era peleoneo, era peleoneo. Era peleoneo. 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 ¿Dónde es aquí, Neo? Que su verdadero nombre es, este... Javier. Anderson. Anderson, ¿no? ¿Qué es? ¿John Anderson, no? Este... No sé, solo... Señor Anderson, recuerdo. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Pero aquí ya lo vemos como un programador de videojuegos, güey. Ajá. Digamos, eso es lo que él quiso hacer, ¿no? Pero ya con otro nombre también y hasta otro aspecto. Otro aspecto, sí. Otro aspecto ya más, este... John Wickesco, ¿no? A ver, creo que la tendría que volver a ver para entender esa parte de su apariencia. Le dijo esta persona que... Menciona algo de cuando... Algo de su apariencia. Se iba a aventar en un edificio, güey. Ajá, que de ahí lo... Hizo algo. Lo jalaron, ¿no? Como desde la primera vez que se quiso suicidar o salir de la Matrix, en este caso. Ajá. Lo... Pues como que le... Lo intentaron jalar. Lo intentaron jalar y le dieron otra chance, ¿no? Entonces, digamos que volvió al mismo lugar, güey. O sea, volvió otra vez. Y ya sentió hasta donde había llegado. A ver... Pero ya es... Ya es el futuro, o sea, ya es... Digamos que lo pintan como... Una línea temporal más... O sea, actual, ¿no? Más actual, exacto, güey. Sí. Donde ya todos están usando smartphones, güey. Donde ya vemos a las nuevas tecnologías, güey. O sea, ya es un mundo moderno en donde podrías decir, pues ya es como otra Matrix, ¿no? O sea, ya vivimos como en otra Matrix que es la internet. La internet, como le dicen los chavos. Entonces, siento que te lo... Siento que te lo plantean también desde ahí, güey, ¿no? Pero creo que también esa parte de... Ajá, justo. Y ahora, así como para abrir el S... ¿Cuál es la casa de la pandora? El debate. El debate. Ajá. Para abrir... El S. Para partir el melón. La matraca. La matraca. Es importante, como siempre, güey... ¿Qué pedo con el contexto externo? La dirección, güey. Esta película ya no la querían hacer, güey. O sea, nada... Nadie le tenía fe. Las Wachowski no... Ajá, güey. Ellas no, este... Ellas no querían hacer otra película de... De Matrix. Entonces, eso influye para lo que pasa en la trama, güey. Ay. ¿Por qué, güey? Porque no sé si se dan cuenta que se empieza a mencionar de Matrix dentro de la película, güey. Ajá. Se empieza a mencionar como esta franquicia. Ajá. Que ya tuvo tres partes. Empiezan a hacer... Empiezan a hacer metacomentarios. Ajá. Sobre la película. Sobre la película. Entonces, ahí... Ajá. Influye mucho, entonces, qué pedo con esta película. Porque tuvo malas críticas, pero creo que fueron malas críticas por las razones... Equivocadas. Equivocadas, güey. ¿Por qué? Por esto que te digo, no tomar... O sea, como que no se tomó... Como que no se tomó esto... Eh... Muy en serio. Para analizarse y la vieron como una película rara, güey. Así la... Así la... Como una mala conexión de la saga... Como una mala conexión de lo que había pasado en las tres películas. Como una película... Ajá, güey. Como una película extraña, güey. Con metacomentarios y con... Ay, tuvo rara, güey. Pero yo creo que desde ahí viene la idea como que así fue concebida, ¿no? Pero creo que es algo superficial decir que fue rara, güey. Porque sí tiene... Como que intenta decir algo, güey. En algún momento, pero... También combina cosas de acción así como extrañas y así. O sea, sí es rara, ok, va. Es rara, güey. Pero no rara por las razones que creí. O sea, no rara en mal sentido. O sea, sino rara como que es un collage de muchos mensajes, güey. Exactamente. ¿No? ¿Qué opinas de tú? Como que te quisieron meter muchos mensajes igual que... Pues es que es igual casi que en la 1, ¿no? Digamos que para la tecnología de ese entonces que salió la 1, si te das cuenta, se teletransportaban o bueno, se codificaban por medio del teléfono. Y recuerda que el internet en sus inicios estaba... Lentísimo. Estaba lentísimo y era vinculado con la línea telefónica. Entonces, creo que desde ese entonces ya sabían la... Como la importancia del internet. Yo creo, en su viaje de acá, de estas directoras, siento que... Este... Al concebir esta primer película, se dieron cuenta que había muchos temas que meterle a la gente que aún no estaban preparadas o dispuestas a digerir, güey. Sí, exacto. O sea, era, sí, una película de acción. Y también era una película... De acción. Filosófica. Ajá. Y siento que en esta cuarta, güey, siento que las Wachowskis están diciendo, es que ya lo dijimos todo con Matrix, güey. ¿Qué más quieren, güey? O sea, que... O sea, ya no... Ya no se hagan más teorías con el pedo de la Matrix y ya. Es lo que es. Es una película, güey. Es ficción, es una historia, güey. Pero, ok. ¿Quieren que se las planteemos otra vez, güey? Pues otra vez empiezan con lo de la pastilla, güey. Y a mí lo que más me gustó es esta... Es este paralelismo que hay entre Matrix y Alicia en el país de las maravillas, güey. Porque ahora empiezan por atrás, güey. O sea, la película empieza con Neo cruzando el espejo, güey. Y para mí es Neo desde la línea del tiempo contraria, güey. ¿Por qué? Porque se encuentra a Morfeo joven, güey. Ajá. Entonces, es como si... Como si Matrix empezara ahora como por... Como por el final o como por el... Sí. Como por el principio. O sea, está... Está extraña, pero está interesante esto, güey. Me recordaste a otra película, güey. Que... Como que... Como que le da una vuelta al tiempo, ¿sabes? Que es la de Interestelar. Nolan, güey, ¿no? El astronauta, güey, llega a un... Llega a un espacio-tiempo, güey. En el que... Como que empujaba unas cosas. Ya hasta el final empujaba unas cosas, güey. Se ve lo que es al final, ¿no? Ajá. Se empujaba... Empujaba unas cosas. Y eran los libros de la niña que decía... Es que alguien me está hablando. Pero la niña no lo sabía leer, güey. Y el otro no necesariamente sabía que estaba alguien viéndolo, güey. Exacto, güey. ¿Sabes? Algo así, güey. Fue un contacto de Neo con... Como con el origen de todo, güey, ¿no? Pero sigue teniendo pedos, güey. Porque el güey se está... Le están recetando... Se está metiendo pastillas azules, güey. Pastillas a lo loco. O sea, mismo que te explicaron que la azul era la que te iba a mantener en esa... Con el cuento, güey. Con el cuento de que... Con el cuento de que tú te veías... Tú programado. ...creado de ti mismo, ¿no? Y él era un programador de videojuegos. Que precisamente lo que programa él es la Matrix, güey. Y lo proyecta cuando la escena esta de la píldora roja... Está proyectando la uno, güey. En la parte, en el salón este de la toma. Está proyectando la uno por detrás. O sea, el güey está otra vez tratando de convencerse de que la Matrix no es real, güey. O sea, ahí él te lo pintan como un güey que tuvo pedos mentales... Y se inventó lo de Matrix como su alucín, güey. Pero nos damos cuenta de que las pastillas lo mantienen en ese estado mental. Y pasaron 60 años, güey. Eso es lo que también no había topado muy bien. Pasó mucho tiempo. Es raro que él vuelva a ser joven junto con Trinity. Y Trinity ya tiene otra vida, güey. ¿Qué? Exacto, güey. Ahora, esperen, esperen. ¿Qué harían si les dieran a elegir las pastillas? Ya sabiendo que te echaste una y el cuánto se puso raro. ¿Y volvértela a echar? ¿Y quién sabe cuántas veces a lo largo del tiempo? Yo siento que ese es como... Una crítica directa a los fármacos creo yo también puede ser, ¿no? Es que es lo que decimos, hay muchos mensajes, güey. Muchos, güey, que tú no terminas como por... Sí, de alguna manera es la forma de cómo ven la vida ellas. O sea, como que hay algo que siempre nos regresa en bucle. Sí, o sea... A una dimensión distinta, güey. Este pedo filosófico, güey. O sea, como un pedo filosófico de que también la pastilla azul es... O sea, también es como un ejemplo, güey. Hay un episodio que hicieron en The Office. Que fue un homenaje a Matrix. Y repiten la escena de Neo con Morfeo, güey. Y Neo ahí es este... Dwight. Entonces, tiene una entrevista como con un Morfeo. Y Dwight le dice... Obviamente quiero la azul. Tengo una esposa. Tengo una casa. Tengo una granja. Vivo chingón, güey. Claro que me quiero quedar, güey. Entonces, eso para mí también es como, güey. Al final, la pastilla azul también es una decisión, güey. También es tomar el control de lo que quieres, ¿no? Es que en realidad estés dentro de una Matrix, literal. Pero sí es como... Pues quizás si yo quiero una vida tranquila, güey. No quiero ir a buscar algo más allá. Y es válido, güey. Como justo lo hacía Neo, pero... ¿A qué nivel de estar peleando siempre? De no saber si vas a vivir. Porque ahí ya era una lucha. Es que ahí entra la línea de la película. Que también es una película de acción, güey. Pero yo creo que es también la lucha contra el sistema, güey. Esos guachos que están locas, güey. La misma película te lo dice, creo. Me han dejado chato. Hay quienes eligen, ya sabiendo que hay... O que todo es una mentira lo de la Matrix. Pasó, no me acuerdo qué personaje. Se dejó sobornar por los agentes. Y le dice, a mí, regrésame a la Matrix. Y que soy millonario y dueño de varias cosas. Entonces... Que es el que se come el cacho de carne, ¿no? Ah, sí. Dice, es que sabe real, ¿no? O sea, es... Ah, justo. Es real, güey, ¿sabes? O sea, entonces está como en varias líneas Matrix. Pero yo lo veo desde el sentido filosófico así, güey, ¿no? Ahora, ¿qué tal si saben algo las guachowski que ustedes no han guacharowski? Esa es también la duda, ¿no? Y eso, los viajes... Ya conocen... Los viajes en el tiempo, güey. O los astrales, ¿no? Como le llaman, ¿no? O andan los viajes astrales. De lo que va... Es que creo que aquí es cuando todo... Realmente todo se conecta, güey. O sea, todos los temas, tanto filosóficos como científicos como tecnológicos, se condensan, güey. Por eso creo que está cargada de muchos temas, güey. Creo que fue muy criticada también por eso. Y, sinceramente, no la quise ver recién que salió por lo mismo que decía... No, que está muy pretenciosa, que es muy de relleno. Yo creo que no. Yo creo que sí está muy... Pues, muy buena. O sea, para quien quiere ver algo diferente o quiere... Imagínate que Matrix hubiera estrenado en esto... En esta generación, güey. Yo creo que sería igual de necesaria, güey. Porque creo que estamos... De alguna manera estamos en una situación muy similar, güey. Vamos a armar una... Con este pedo de las redes sociales, güey. Yo no la había visto. Con este pedo del metaverso. Sí, güey. Y los conflictos. No, nosotros andamos muy guachos, que si te pones a pensar, si andamos quedando líneas temporales en nuestro espacio, güey. Andamos muy guachos, quienes en ese aspecto. Eso podría ser también una parte de cómo explicar la historia de ellas. Las hermanas guachos que saben algo que no sabemos, ya hay que ponerles ojo. Saben la chicharronera. Sí, saben la chicharronera. Sí, sí saben algo muy denso, ¿eh? Tú sabes... Y las guachos que así de... El chino sabe mucho de geografía. Yo creo que... Ese muchacho sabe mucho. Es que sí, güey. O sea, creo que de alguna manera estamos en esa... En esa nueva matrix, güey. ¿Sabes? En la que los datos... En la que somos una persona ya... O sea, nuestros datos... En una base. Ya forman parte de, ¿sabes? De todo el sistema, güey. Sí, güey. El algoritmo, todo este pedo que... O sea, yo te digo que es una película necesaria para estos tiempos. Yo nunca vi Matrix hasta hace un año, güey. Desde la 1 hasta así... Hasta esta que tampoco vi. Entonces... Entonces... Estoy pasando... Refrescando Matrix. Yo, güey. La estoy imaginando con lo que dice. Hasta hay una película animada. No sé si la has visto, güey. Es buenísimo, güey. No la he visto. Hasta la he visto, ¿no? Animatrix. Animatrix. Hay una... Precuela, güey. Ok. También está en HBO Max. Es una precuela que se llama Animatrix, güey. En la que... Es más o menos el formato de Love, Death & Robot. Es una compilación de... Buenas historias, güey. Excelente serie. Pero empieza... Animatrix empieza contando cómo fue que se construyó... Cómo fue que se construyó la Matrix, güey. Entonces te empiezan a mostrar... Te empiezan a mostrar el conflicto que hubo entre la máquina y el hombre, güey. Y ves quién era el culero al principio, güey. Pues el hombre. Oye, duda. Entonces las máquinas empiezan a crear su propia inteligencia. Carácter. Y vemos el origen de Matrix. Y después vemos un compilado de historias... De diferentes personas que pudieron ser el elegido, güey. O sea, de personas que estuvieron a punto de salir de la Matrix... Y que los agentes estos se los escabecharon, güey. Y que es una buena idea... Muy buena, güey. Esa del elegido para un videojuego... Que es como lo que toca, ¿no? Ahora en Resurrection. Es más o menos. Entonces siento que... Segundo el videojuego. Sí, sí. En este plano en el que vivimos. Si te pones... Si crean un videojuego que se llame El Elegido... Y te pongan a escoger a cada uno de los personajes... Ya sea Neo o quien sea, ¿no? Si Neo. Eso también podría ser otra Matrix, ¿no? Y lo que... Un videojuego, güey. Lo que pase el videojuego por misión... Porque hay misiones en la Matrix. Claro que sí. Pues... Sea como una nueva línea temporal, ¿no? No mames. O sea, ya se está hablando de... Que ahora los videojuegos... Se están haciendo experimentos para comprobar... Para comprobar esta teoría de que... Nuestra propia... O sea, este propio mundo... Podría ser una simulación de videojuegos. O sea, quieren experimentar con inteligencia artificial en los videojuegos... Para demostrar que... Que esos entes de los videojuegos pueden llegar a tener decisiones propias, güey. Güey, a la mierda. Como tipo de Sims cuando tú lo movías al menito y así. Nada más que supongo que ya sin tener que decir tú por él... Él decide solo y tú nada más. Según, o sea... Vete a la mierda, güey. Porque al final son algoritmos, güey. Ahora. Al final todo está programado, güey. Ahora, ahora. Lo que iba a decir con Matrix que... Matrix, que no la había visto. Y la vi el año pasado. Dije, no mames, güey. Qué buena película, güey. O sea, me atrapó. Yo dije, con razón pegó en su tiempo bien cabrón. Imagínate a la banda que la vio y que dijo... En el SD. Dice, la vio en el SD. No, güey. Neta, sí. Creo que promovieron mucho ese tema como... Esa teoría. Esa teoría conspirativa también. De que este güey anda en los rabes y así. Bueno, o sea, parece un disco. Pero que ahora no fue idea de las Wachowski. Esta teoría de la Matrix ya pertenece, por ejemplo, a algunos filósofos contemporáneos. Y algunas historias lo planteaban. Pero ellas fueron las creadoras del universo. O sea, de... De platicárselo al mundo, ¿no? De un universo ilustrado sobre esta teoría, güey, ¿no? Ok. Y se lo platicaron chido al mundo. Exacto. Por eso es necesaria, güey, en estos tiempos ver Matrix. Siendo que también aquí influye mucho quiénes son, güey. O sea, recordar que ellas mismas hicieron un cambio radical en ellas, güey. Porque empezaron como los Wachowski. Cambiaron, cambiaron. Se descubrió que eran mujeres trans, güey. Sí, se operaron y les pusieron Matrix. ¿Qué tal? No, no. Esa teoría no se fue. Me coloca la Matrix, güey. Póngame de una vez. ¿Qué tal si vivimos en el vientre de una de las Wachowski, güey? En su huevo izquierdo. Todo esto está pasando en sus huevos de las Wachowskis. En sus huevos, güey. Estamos en un, este... Allá afuera hay Wachowski hermanos, hermano. Un respeto a las Wachowskis. Hay Wachowskitas. Sí, como... Como lo dijimos desde hace rato, las Wachowskis saben algo y... Y estoy seguro que han experimentado con esa parte de... No sé, medicinas ancestrales o algo así. Porque esto, todo eso viene conectado en muchas, en muchos aspectos. Güey, la... Los, los videos de realidad virtual o los videojuegos de realidad virtual. O sea, también no es algo tan alejado, güey. Sí, que te pones como... Tú ya sabes, los lentes. Y ya sabes que hay como espacios para jugar que te amarran de la cintura. Ya puedes ir corriendo y ese pedo. O sea, te estás transportando a un mundo donde hay zombies, güey. Sabes que sabes que no es verdad, pero se siente como si fuera realidad. Eso es otra Matrix, hermano. Si te pones a pensar. Sí. ¿Por qué no ahorita organizamos, nos organizamos y creamos una Matrix también? ¿De qué la haríamos? Una tienda en el metaverso, ¿no? Yo la haría. Una tienda... Es que sí. Es que sí. Es que sí. Es que sí. Es que sí, güey. 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 Uno podría elegir ya su vida, güey. La propuesta que hizo Meta realmente es ambiciosa. Sí, cabrón. Realmente se propone crear un mundo en el mundo que creemos existe. Hablando de la Matrix. Yo me quiero imaginar los filtros de Disney. Yo me quiero imaginar los filtros de Disney y todo el pedo, güey. Y yo creo que, dato curioso, güey, cayó en la bolsa, Meta, pese a la propuesta que tiene, a lo visionario que se ve. Tuvo, perdió seis puntos de algo de no sé qué, ¿no? En la bolsa, ¿no? Sí. En la bolsa. En la bolsa. Hubo hasta una noticia que en las versiones Beta hubo un caso de acoso sexual dentro del metaverso, güey. ¿Qué pasó? Cuéntanos, así como. Pues es que. Pues al parecer el chavo le quiso dar un metaverso. Y cómo se dan esos, dice. Pues en el pescueso. ¿Cómo se dan los metaverso? Ah, sí, mira, ven, vamos. Acompañame por el cargador. No, sí, güey. Mi meta cuarto. O sea, esto es lo. Lo de hoy. O sea, yo creo que es un poco. Tras de dar un poco lo que ya hacemos con las redes, pero en una versión más activa, güey. Más despegada, más Ready Player One, ¿no? Le cambiaría activa. Bueno, no activa, sino más inmersiva, perdón. Inmersiva. Justo como Ready Player One. Están haciéndolo como que esos son los pañales, ¿no? De Ready Player One, por ejemplo. O sea, como el inicio. El inicio. El otro día. Perdón que los interrumpa. Se va a construir algo, güey. Y... Claro que sí. Están viendo las marcas... O sea, como... Sí, claro. Ahí están, ahí están. Sí, sí, sí. Las marcas... Las marcas más poderosas o más ricas del mundo, güey. Y entre ellas están... O sea, las empresas más cabronas. Ajá. Y entre ellas está Facebook. Creo que la más cabrona es Amazon. O sea, ya en la punta de todas está Estados Unidos. Están entre esas... Ajá, como... Y esos güeyes están creando cositas ya bien... Si te pones a pensar, profundas, pero evolutivamente hablando, ¿no, güey? No, carnal. Mientras tanto... Eh... Como tú decías, los conflictos, güey. O sea... Como que está este pedo de... Que a la vez de que avanza la tecnología... Pero no hemos resuelto realmente... Problemas... Serios, güey. Y masivos. Imagínate. Problemas serios y masivos. Una metaguerra. Surgió apenas un... Una nota, güey. De que... Este... Eh... Se construyó una caja negra... Para... Para que guarde cómo fue que terminó el mundo, güey. O sea, las cajas negras... Como las de los aviones, ¿no? Son las de los aviones. Cuando choca un avión es lo único que... Registra. Sobrevive. Y se guarda cómo pasó todo. Hicieron una... No sé si fue como un performance o algo así. O... O es real. Pero hicieron una... Una caja negra del mundo, güey. Como... Anunciando así de... Pues ya estamos... Empezando con... Con la... Caída, güey, ¿no? Mientras otros... Mientras otros... Se imaginan ya un futuro así... Hasta el dos mil y tantos, güey. Está la posibilidad de que... Ni siquiera lleguemos al dos mil cien, güey, ¿eh? Como lo plantearon en... No mires arriba, ¿no? Por cualquier... Ándale, ándale. Cualquier otra... Ah, esa es otra buena recomendación. Sí, es muy buena. De esta temporada, güey. De... La misión prenero. Está chida. Está buenísima. No, si está bien verga, güey. Es una comedia satírica. Netflix. Es original de Netflix, ¿no? Algo así. Leonardo DiCaprio. Jennifer Lawrence, güey. Jennifer Lawrence. Jonah Hill. Cabrón. Kate Blanchett también creo que sale, ¿no? Kate Blanchett, güey, sí es cierto Kate Blanchett también la chilindrina, güey sí, el que dijo, güey, güey güey, 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 güey ¿no? ¿no dijo? sí, güey, o sea, está volvemos a estos temas densos, güey yo creo que aquí nos ponemos viendo pero es que de ahí son necesarios, güey, aquí empiezan vamos a fumar botas, güey es más, güey, o sea esto qué es, güey, es una mercancía, güey, ¿sabes? es como si, o sea este símbolo, güey es como si estuvieras viendo el Che Guevara güey, ¿sabes? y te lo venden así el Che Guevara, qué buen ejemplo compra tu playera del Che Guevara, güey, o sea, de la resistencia mientras que a la vez Matrix es un símbolo para muchos de pues, cuestiona el sistema capitalismo, güey este es un producto, güey este derivado de derivado de que yo quise comprar porque ejerzo mi libertad en la Matrix, güey y decidiste la pastillita azul mira güey, tan solo Neo tiene en su escritorio un chingo de muñecos de las máquinas no sé si te diste cuenta güey, entonces es un producto ahí mismo te hacen referencia que o sea la gente consume mucho este desmato yo siento que te dicen sí pero también pero también ajá, exactamente eso está bien explicado o sea sí, exacto, güey te dicen sí pero o sea ¿sabes? o sea, es decir sí este la Matrix cuestiona tu realidad, güey este pero estás en ella relájate, güey ajá, o sea tú estás viviendo porque al final y este es otro de braille, güey una revolución ok pero al final es una revolución para buscar otro otro qué otro líder otro régimen otro gobierno, güey y al final de cuentas ya destruyeron todo todo está destruido en lo que es la realidad todo está destruido si te das cuenta es como un mundo muy oscuro todo así en ruinas apocalíptico y ya nada más andan ahí este navegando entre valiendo virga el fin va a llegar también pronto sus recursos también ya no creo que sean los mismos que cuando empezó esto va a pasar pero forzosamente no porque alguien se haya levantado con un ejército eso va a pasar, güey va a llegar al punto en el que ya la civilización va a ser una mierda un desierto, güey más de lo que es una mierda como Star Wars, güey Star Wars como Wally no planteaba eso, güey una mierda, carnal una mierda, güey si lo piensas Star Wars es como el futuro, güey ¿y cuál sería el colmo del universo en el futuro, güey? no, no, no el colmo de los que le pongan la araña que le pongan la araña ahí en la Roma que me pongan la araña si lo piensas, güey si tú ubicas a la guerra de las galaxias en un futuro es algo absurdo estar hablando de que sigue habiendo guerra aun cuando ya vivimos en las galaxias, güey sigue habiendo conflictos, güey políticos este humanitarios, güey ¿sabes? o sea al final como que todo se repite es que vuelvo a lo mismo, güey lleguemos a donde lleguemos vamos a hacer guerras solo solo son nuevas formas de saber quién puede tener más poder, güey al final el poder es el poder ajá, güey gimme gimme todo el poder dámelo ya dámelo gimme molotov tenía razón ¿qué pedo con Andex? ¿qué recomendación? ¿qué rescatas? rescátamela va, va me date eh no salgan de la Matrix sin antes darse un pase ah, ya sé qué decir ya sé qué decir en la película nada más vemos los que eligen la, de hecho todos eligen la pastilla azul yo para abrir el debate iría a la roja ¿por qué? porque si también se supone que esta es mi decisión porque nada más ir a la azul la verdad porque nada más decides ir a la azul ay pues campechanen ¿qué te parece si yo opinaría que eso de elegir las pastillas no debería ser solo una vez en la vida no, para nada debería ser cada cuánto cada segundo que tome una decisión cada cuánto ver qué pedo con la azul ver qué pedo con la roja sea lo que sea que signifique para ti cada pastilla sabiendo que la roja es la verdad a veces la verdad a veces te sirve la realidad el choque de la realidad te sirve tener la verdad a veces no a veces no claro a veces no porque no puedes hacer nada como dicen la verdad duelen en cualquier de los casos o jugar con ella hacerte parte de ella pues yo lo único que puedo rescatar y puedo decir es que es una gran película y que aborda los temas más recónditos de lo que puede ser una mente inmersiva bueno una realidad inmersiva o pues que como dijo mi buen chino elijan la pastilla roja siempre prueba pastillas gallito pastillas rojas y de vez en cuando la azul también porque no o sea o más bien vivan vivan su pastilla azul como si ya conocieran que pasa con la roja si me entiendes esa es el para mi la explicación yo me iría con la azul me iría a híjole a una montaña pero pero me pondría una casa chida esa sería mi pastilla azul órale en la montaña tranquilo si yo tranquilo es que yo siento que va por ahí sabes no es la azul de me conformo con mi vida es la azul de pues voy a elegir al menos como como vivir en el capitalismo va como ese pedo ahí claro ahora yo no bueno a mi me gusta agregar que también este giro de trama de que el psiquiatra es en realidad el arquitecto si y lo quiere jalar no esperaba lo que hizo el psiquiatra wey o sea era un personaje para mi fue un un personaje que acordatorio no que hizo que hizo este pendejo que hizo el psiquiatra el arquitecto tío el arquitecto era el psiquiatra ahora si que el arquitecto era el psiquiatra puede que mucha banda como yo haya dicho para que la veo pero si quiero pero si quiero saber que pedo muy bien eligió exacto yo elegí la roja a ver que pasa muy bien el psiquiatra es un señor que habla con chineo en su su psiquiatra su psiquiatra que habla con chineo en su versión cuando ya no es neo sino nuevo programador pero ya en empresa fresa dueño del gato llamado de yabu ese psiquiatra es dueño del gatito llamado de yabu que te dijimos hace rato y en toda la película vemos escenas de la trilogía anterior original todo el tiempo está homenajeando a la trilogía eso es eso es lo para mí es varios mensajes todos muy válidos cada quien agarra el que le gusta pero al final calificación tú cuántos le darías uno de ellos cuántos gallitos unos cuántos gallitos ocho niños ocho niños yo le daría unos nueve trinities nueve trinities son los que yo estoy hablando ahorita yo le daría ando repartiendo cómo se llamaba este Samoa o cómo Samuel 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 ellos son unos tenis el Zambique ¿cómo se llamaba ese carnal? Morfeo Morfeo yo le pondría Morfius ocho Morfis ocho Morfis yo quiero decir algo de Matrix buena saga cumple el cometido ponerte a filosofar de la vida cualquier versión que te la encuentres no me hace no me hizo falta ver la cuadro con lo que me contaron gracias gracias la padre creo que si la voy a ver si la voy a ver rescatas algo vela pero vela pero vela también te va a ayudar esto que estábamos diciendo en qué parte es ponerle un poquito más de atención para ver si lo puedes ligar a tu no sé a tus teorías exactamente lo chido o sea lo chido de Matrix es que si es como que te pone a justo a pensar teorías gracias bueno todo el todo de la Matrix pónganse hasta la Matrix no no olvide pónganse hasta la Matrix y pues nada güey pues qué opérense la Matrix quienes ya no quieran reproducirse sí opérense la Matrix la Matrix a terapia la Matrix a terapia también se podría ¿he concluido? yo ya tengo mi chamba hecha no sé ustedes me voy ¿me trabajo en qué? ¿me trabajo en qué? ¿me trabajo en qué? señores me les voy me les voy oigan ¿ya? ya 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 no estuvo gracias por gracias por este por escuchar y ver este episodio este ha sido de los más pachecos está chido sí era la intención y pues gracias aquí a nuestro carnalito Alex muchas gracias por venir comenten también sus teorías cuáles son sus sí escriban ¿por qué pastilla se iría? escriban para ustedes ajá qué es qué es la Matrix ¿cuál sería su escenario de pastilla azul y cuál el de pastilla roja también? o se pondría en un supositorio eso también es válido o pastilla amarilla también debe de haber supositorios de color azul y rojo pastilla ¿y qué tal si las pastillas son Sputnik y Pfizer? ya abriste un poco ay exacto no es una para otra ahora y no nos pretendemos yo elegí a Sputnik entonces roja oye ¿qué tal y los que se suicidan son los que se quieren salir de la Matrix? es que eso es que eso también está peligroso ¿sabes? porque ¿cómo? podrías ¿qué quién? ¿qué quién? si la gente si la gente que se suicida si la gente que se suicida es porque intenta salir de la Matrix pero eso es algo o sea es algo peligroso porque alguien con ideas muy extremas podría decir ah pues sí eso es verdad y ¿sabes? intenta suicidarse si es verdad o no no estarías aquí güey pero pues o sea este pues está cabrón o sea eso está como más peligroso ¿sabes? nosotros no más somos de peli ajá 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 sí 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 peli o sea es más como jugar la verga cuestiona ¿no? o sea no no te vayas a ideas extremas güey ¿sabes? yo creo que ya desde el inicio del título de la Matrix de ay hay algo más allá de la vida ya cumple el cometido de ponerte a pensar un chingo de teoría eso güey y me pego en el micrófono pero el Kurt Cobain estaba duro y daba no que me voy a ir de Matrix me voy a ir de Matrix sí se fue de Matrix güey güey pero cumple su cometido ¿no? esta la palabra Matrix ya es como un referente a otra realidad sí lo lo hacen porque en realidad y ya si te quieres ir a la medicina venimos de ya 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 no yo ya te había dicho cuando estaba ahí yo ya te había dicho que iba aquí ya ¿te acuerdas o no? cuando estamos en la ¿quién te dice que sí pasó? ¿quién te dice que sí pasó? ¿por qué no tenemos recuerdos de nuestra infancia de nuestra infancia de cuando éramos bebés de antes de los siete años ¿recuerdas? o sea yo antes de los siete ¿algún recuerdo que tengas? no sé de mamar teta o algo así en específico ¿no? en vez de mamar culo dice pero de teta ¿no? o igual y sí antier antier ¿recuerdas cuando te cambiaban los pañales? no wey ¿por qué no tenemos recuerdos de esa tapa de la vida? nos estaban programando ya dejen de hacernos ya no me metan cosas en la cabeza ya vámonos pues sí aquí es Fanta super hot y literalmente ya me están espantando chavos sí literal y sí ya me voy chavos pues hasta luego yo soy Eduardo Chino Dominguez nos vemos yo soy Pato Alexo Laus a sus órdenes nos vemos a sus órdenes un saludo a todas las Matrix que nos estén escuchando y el 10 de mayo nos vemos el 10 de mayo felicítenme mucho a sus Matrix feliz día de la Matrix feliz día de la Matrix nos vemos en mayo Matrix chao Beli para el bailable del día de la Matrix le vamos a bailar a la Matrix ya mamá me voy de toma buena mujer carla hits r